De hecho, cuando me invitaron al evento en la mañana, lo primero que pregunté, me dije, ¿a qué hora es? Le dije, porque en la tarde ya tengo un compromiso agendado hace tiempo. Entonces, ya cuando me dijeron que era en la mañana, le dije, entonces, está bien, entonces, sí puedo ir. Le dije, pero, este, le dije, pero mi compromiso en la tarde ya era hace tiempo agendado. Entonces, les voy a platicar de un tema, no sé, justamente platicando con mis compañeros y compañeras de las salas regionales, con esta facultad que ahora nos limitaron, que únicamente vamos a poder proteger derechos políticos electorales hasta la toma de posesión. Un poco platicábamos de estos temas, queríamos saber, por ejemplo, si la violencia política ejercida en contra de funcionarias ya en el ejercicio del cargo, me decían, pero es que igual ya no vamos a poder conocerlo, le dije, pues ya no vamos a poder conocerlo, perdóname, le dije, tengo un artículo primero constitucional y ya veremos qué interpretaciones o cómo le hacemos, le dije, porque yo no voy a dejar este tema. Y justamente por eso hoy quiero hablar con ustedes, como hemos visto en la sala regional Guadalajara, algunos de estos temas de violencia política, sobre todo en la sustanciación del procedimiento, algunos problemas que hemos visto. Este, les voy a hablar un poco de cómo estaban las cosas y cuando necesite, voy a hacer la acotación de cómo, de qué va a pasar con la reforma. Porque este, si no, como no sabemos, ahora sí que no sabemos qué fin va a tener la reforma, mejor les cuento cómo están las cosas ahorita y en dado caso hago la acotación de si la reforma impacta en esa parte o no. Entonces, ¿por qué me parece importante venir a tratar con ustedes el tema de la violencia política contra las mujeres por razones de género? Básicamente, el objetivo de seguir abordando esta problemática es que deje de normalizarse y seguir fortaleciendo la ruta para eliminar la violencia de género en contra de las mujeres en los distintos hábitos en donde esta ocurre. El camino que las mujeres hemos seguido para ir demandando nuestros derechos y nuestro lugar en los distintos ámbitos de la sociedad no ha sido sencillo y sigue siendo una lucha inacabada, como nos lo demuestran las diversas demandas que se interponen ante los tribunales electorales o las denuncias presentadas ante la autoridad administrativa electoral. Como sabemos, en el ámbito político mexicano, las primeras demandas de las mujeres para formar parte de la vida política del país inician como una lucha por el reconocimiento del sufragio en México, pero no únicamente se centraban en el derecho de las mujeres a votar, sino también en nuestro derecho a ser votadas. Si el camino para que se reconociera a la mujer el derecho a votar fue difícil, el camino para ejercer su derecho a ser votadas y ejercer un cargo en plenitud y libres de violencia ha sido aún más complicado. Antes de la existencia de lo que hoy se conoce como el sistema de justicia electoral y que se conforma, para mí, no únicamente por el tribunal electoral o los tribunales locales, sino también por la importante labor que realizan los institutos electorales federal y locales, la participación de las mujeres para ocupar un cargo de elección popular era baja. Se llegó a pensar por décadas que eso era así porque a las mujeres parecía que no les interesaba ocupar algún cargo de elección popular. Pero realmente yo pregunto, ¿esto era realmente así? ¿A las mujeres no les interesaba participar en la vida política de México? ¿No había niñas, adolescentes, estudiantes, amas de casa, profesionistas que tuvieran el sueño de ser diputadas, senadoras, alcaldesas, gobernadoras o presidentas? A mí me parece que un mayor número de mujeres del que podamos imaginar sí llegó a tener tal vez una ligera ilusión de ocupar alguno de esos cargos, pero también sabían que no estaban las bases sentadas para que eso ocurriera. No estaba preparado el terreno de juego para aspirar a competir en condiciones más equitativas. De entrada, solo para aspirar a un cargo había que competir con un hombre, es decir, alguien que iba a ser elegido de forma casi automática por el simple hecho de ser hombre. Si esa barrera se podía pasar, se seguiría compitiendo con un hombre, es decir, con alguien que tuviera mayor tiempo para hacer cabildeo, para prepararse y que no tenía que repartir su tiempo entre lo profesional y las labores de cuidado y del hogar. Pero si por algún motivo había posibilidades de que la mujer fuera elegida para ejercer un cargo de elección popular, venía otra barrera más que obstaculizaría a esa mujer en sus labores. El objetivo de esas barreras era desanimar no únicamente a la servidora pública electa para que dejara lo más pronto posible ese cargo, sino también tenía como finalidad que las mujeres no aspiraran a esos cargos, más que cuando un grupo de hombres lo permitiera, no así cuando ellas quisieran. ¿Por qué han persistido esas prácticas? Además, una de las razones de mayor peso que se han estudiado desde la ciencia social y desde la teoría feminista, señala que esas prácticas se reproducen porque en el imaginario social la política es un lugar que le pertenece al hombre. En cambio, la mujer, debido al rol que ha desempeñado en la historia, su lugar está en el espacio privado, en el hogar subordinada a un hombre. Esas ideas hoy podrían parecer absurdas, pero desafortunadamente siguen más presentes de lo que muchas personas quisiéramos. Y eso nos lleva a pensar y reflexionar sobre todas las formas de violencias que surgen como parte de esa idea y que han permanecido invisibles. Recordemos que antes de la reforma en materia de violencia política, las autoridades electorales no teníamos un marco de regulación propio de esa problemática. El sistema de justicia electoral tuvo que apoyarse en toda una gama de instrumentos de diversa índole, como convenios internacionales, la ley de la Comisión Interamericana de Mujeres, el protocolo para la función de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, se hizo uso de las leyes ya existentes en materia de violencia contra las mujeres que no precisamente se referían a violencia política. Y conforme se fueron sentando precedentes, se hizo uso de la jurisprudencia y de sentencias paradigmáticas que buscaban no únicamente sancionar la violencia ejercida contra las mujeres en política, sino establecer medidas de protección y reparación. Ejemplo de esta jurisprudencia, sin duda, lo es la 21 de 2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual se establecen los elementos que acreditan la violencia política. Finalmente, el 13 de abril de 2020, se publicó el decreto de reformas a ocho leyes para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, lo cual fue resultado de una lucha de poco más de cinco años. La reforma recogió, en gran medida, los criterios que durante mucho tiempo fueron aplicados por autoridades jurisdiccionales en materia electoral para proteger los derechos político-electorales de las mujeres y su ejercicio en igualdad con respecto a los hombres y libres de violencia, de tal forma que el decreto es un esfuerzo conjunto de legisladoras de todos los partidos políticos, académicas, grupos de defensa de derechos de mujeres y autoridades electorales. Esta reforma, junto con las reformas constitucionales en materia de paridad de género de 2014 y 2019, han sido un motor de cambio en la vida política mexicana y han contribuido a que la violencia política contra las mujeres por razón de género se deje de normalizar. Y precisamente ese es el reto que tenemos hoy todas las autoridades electorales. Esto es, la violencia se ha arraigado y normalizado a tal grado que hasta para nosotras y con todas las herramientas que ya existen, es un verdadero reto identificarla. La reforma nos da una definición, una serie de conductas que constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género, pero es suficiente. Lo cierto es que no. Al investigar, analizar o juzgar casos de violencia política contra mujeres hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos porque no toda la violencia política contra mujeres es por razón de género y tampoco podemos olvidar que hay que cuidar las garantías de ambas partes en un proceso. Esto es, debemos tener siempre presentes las obligaciones y deberes específicos que el artículo primero constitucional establece para todas las autoridades en la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Todas las autoridades en los distintos ámbitos de nuestras competencias tenemos las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esas obligaciones se derivan los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Pareciera que estas cuestiones son repetitivas, pero desafortunadamente al momento de investigar, de juzgar o de analizar los hechos lo hacemos de una forma tan mecánica que perdemos de vista estas obligaciones y deberes. Al observarlas se está actuando con debida diligencia y esas son responsabilidades inedulubles que todas las autoridades electorales tenemos. En ese sentido, el análisis ante casos de violencia política contra las mujeres debe ser muy agudo porque la línea se vuelve muy delgada. Es decir, hay que cuidar no sancionar una conducta que no es violencia de género y también cuidar que no se escape una conducta que sí es constitutiva de violencia de género. A estas alturas pensaría que la definición que viene en la Reforma pues ya es muy conocida. Sin embargo, no está de más recordarla. El decreto de reformas estableció que la violencia política contra las mujeres por razones de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. En esa misma reforma se señaló que esas acciones u omisiones se basaron en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, porque le afecten desproporcionadamente o cuando el impacto se ha diferenciado con respecto a cómo le afectaría a un hombre. De gran importancia es que esta reforma nos trajo una serie de conductas específicas que deben ser consideradas violencia política contra las mujeres por razón de género. En la Sala Regional Guadalajara hemos considerado que es necesario que desde la investigación debe tenerse claro cuál es la conducta por la que se va a emplazar al presunto victimario. Más que ir por la definición general, debemos atender a las conductas específicas que fueron recogidas en el decreto de reformas y que además fueron reproducidas en la mayor parte de las legislaciones locales. La violencia se puede producir de forma física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, simbólica y la más desastrosa, la feminicida. La mayoría de esas violencias pueden estar más o menos visibles o muy visibles como podría ser la violencia física o la feminicida. Y en esos casos no habría mayor dificultad para juzgar e imponer la consecuencia jurídica que la norma impone. Pero también están los llamados casos difíciles. Estos casos versan sobre hechos que una norma no prescribe y por lo tanto no es tan fácil determinar la existencia de una conducta violenta y por lo tanto tampoco es sencillo establecer la consecuencia jurídica. Un ejemplo de este tipo de asuntos es cuando se denuncia la violencia simbólica. Además recordemos que este tipo de violencia es muchas veces imperceptible porque está enclavada en nuestra cultura y ni siquiera se le ve como violencia. La reforma tuvo varios aportes significativos. Uno de ellos en un inicio nos causó un gran problema, pero poco a poco se fueron estableciendo criterios al respecto y es el de la multiplicidad de vías por la que se puede conocer y sancionar la violencia política contra las mujeres por razones de género. Estas vías son la electoral, la penal y la administrativa. Voy a profundizar en un primer momento sobre la electoral. Entonces, en la electoral, ya sea por la vía del procedimiento especial sancionador creado exprofeso para atender esta problemática, cuando se trate de infracciones administrativas o hasta antes de la reforma a través del juicio de la ciudadanía, ahora sea a través del juicio electoral, cuando se busque la restitución del derecho político electoral violado juzgando con perspectiva de género. Y obviamente nos va a corresponder a las autoridades jurisdiccionales ver qué es realmente lo que se está impugnando. Si lo que se quiere es la sanción, pues será el procedimiento especial sancionador. Pero si lo que se quiere es una restitución de derechos, entonces, pues tendremos que hacerlo, sí a través del juicio electoral, pero cuidando esos derechos político-electorales de las candidatas, precandidatas o mujeres, yo les digo que estén ejerciendo un cargo público de elección popular. Al resolver la contradicción de criterios 6 de 2021, la Sala Superior determinó aspectos muy puntuales sobre las dos vías que hay en la materia electoral. Primero, dijo, los medios procesales procedentes respecto de actos de violencia política, dice que el juicio de la ciudadanía no exige la presentación previa de una queja o denuncia, ya que admite ser presentado de manera independiente o simultánea. Para mí, lo mismo va a aplicar en el juicio electoral cuando únicamente quieras la restitución de derechos. No forzosamente te vas a tener que ir primero a un PES. Con respecto a este tema, concluyo que si bien el JDS es la vía procedente para impugnar las resoluciones recaídas a estos PES, ello no significa que a través de él no se pueda conocer de supuestos de vulneración de derechos político-electorales en contextos de violencia política contra las mujeres en razón de género, o que no se puedan calificar hechos o situaciones que la actualizan cuando existen elementos objetivos que así lo confirman. En tal sentido, se consideró que de la interpretación gramatical, sistemática y funcional al artículo 80, párrafo 1, inciso H, de la ley de medios, el juicio de la ciudadanía o su equivalente en el ámbito local es una vía independiente o simultánea para impugnar actos o resoluciones que afecten derechos políticos-electorales en contextos de BPG, que no requiere la previa presentación y resolución de quejas o denuncias en esta materia. Entonces, nada más recordemos que ahora va a ser a través del juicio electoral, porque nos quitaron nuestro juicio de la ciudadanía. Así, estimó que puede presentarse de manera autónoma o paralela respecto de un PES, atendiendo a la pretensión de la parte actora y a la naturaleza de la controversia, sin que constituya un impedimento para considerar si se actualizan o no hechos constitutivos de violencia política por razones de Jerez, siempre que la pretensión sea la protección y reparación de los derechos políticos-electorales y no la sanción de la conducta. En ese tenor, se concluyó lo siguiente, si se pretende únicamente la imposición de una sanción por violencia política de género, ahí sí la vía es la vía del procedimiento especial sancionador, por lo que se deberá presentar una queja o denuncia ante la autoridad administrativa que corresponda. El análisis de fondo del PES se concretará a la acreditación o no de la infracción del BPG, la probable responsabilidad de la parte denunciada, así como a la posible imposición de una sanción, pudiendo decretarse medidas cautelares de reparación y o garantías de no repetición, entre otras. Dicha resolución podrá ser controvertida antes por el JDC, ahora por el juicio electoral, o su equivalente en el ámbito local. Si se pretende la protección de un derecho político electoral de manera originaria y sin que medie una resolución de PES, pues, antes se promovía un JDC, ahora a partir de la reforma se tendrá que promover un juicio electoral, pero diciendo que lo que se pretende es la restitución del derecho político electoral violado. Los hechos que se aleguen como constitutivo de BPG podrán ser analizados como parte del contexto de la violación de manera integrada a los hechos u omisiones que forman parte del planteamiento que se realice sobre la afectación de derechos. La sentencia tendrá como efecto confirmar, revocar o modificar el acto y proveer lo necesario para reparar la violación en su caso. En este caso, no será procedente la determinación de responsabilidad e imposición de desanciones a las responsables, para lo cual se deberá remitir el caso a la instancia administrativa competente del trámite de denuncias o quejas por tales hechos o dejar a salvo los derechos de la parte actora para ese efecto. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces en la demanda la verdad viene todo mezclado. Entonces, lo que las autoridades jurisdiccionales tenemos que hacer es realmente limpiar un poquito y ver en qué parte estamos protegiendo derechos políticos electorales y en qué parte la víctima parecería que quisiera una sanción y entonces, como les dije, o se dejan a salvo los derechos para que la actora determine si quiere presentar la denuncia o se remite a trámite para que se inicie la denuncia. Esto permite que la violación alegada sea reparada con independencia de que posteriormente se sancionen las conductas constitutivas de BPG o incluso si la propia parte actora así lo quiere, pues también puede intentar las dos vías en forma simultánea. Este es el caso si se pretende tanto una sanción a quien ejerció BPG como la restitución en el uso y gozo del derecho violado, por esa razón ordinariamente se deberá promover tanto JDC como el PES ante las instancias competentes. En caso de una tramitación simultánea, las autoridades administrativas y judiciales en el ámbito de sus competencias deberán ser especialmente cuidadosas de no adoptar una sanción o medida desproporcionada. Dos, vía impugnativa en razón de la parte legitimada respecto de lo determinado en el fondo de un PES en materia de BPG por parte de personas denunciadas o consideradas como responsables. En torno al segundo tema de la contradicción se concluyó que el JDC o su equivalente en el ámbito local es la vía procedente para controvertir las determinaciones de fondo derivadas del PES en materia de BPG tanto por parte de las personas denunciadas como de aquellas consideradas responsables. Ahora recordemos que será el juicio electoral pero deben de decir que viene en la defensa de sus derechos políticos electorales. En una nueva reflexión, la Sala Superior determinó que el juicio de la ciudadanía ahora el juicio electoral es la vía procedente para impugnar resoluciones derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia política, incluso tratándose de las personas denunciadas o consideradas como responsables, pues existe la posibilidad de que se actualicen consecuencias que deriven de la comisión de dichos actos de BPG, como podría ser la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir para efectos de la elegibilidad, cuestión que implica una incidencia en sus derechos político-electorales. Ahora que en la reforma debo aclararles que en teoría ya no, o sea, nosotros traemos algunas dudas, digo, pues no nos ha llegado todavía un asunto así, de que si vamos a poder o no decretar la pérdida del modo honesto de vivir como causa para negar una candidatura, ya que el artículo 7, párrafo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que en ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía por sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales. Entonces, veremos, esta es una de las interrogantes que nos va a plantear esta reforma. En tal sentido, se consideró viable la procedencia del JDC antes de esta reforma, ahora juicio electoral, incluso en aquellos casos en que no se determinara la pérdida de dicho requisito de elegibilidad, pues entendiendo al principio de certeza y la potencial afectación futura a un derecho político-electoral ante el incumplimiento de una sentencia o la actualización de reincidencia en la conducta infractora, resulta más conveniente que exista una sola vía para que las personas denunciadas que puedan ver afectados sus derechos políticos-electorales puedan controvertir esas determinaciones. Cuestión distinta ocurre cuando es un partido político el que impugna una resolución sancionatoria por responsabilidad directa o indirecta. Ahora, a partir de la reforma, pues ya no va a ser distinto. Ahora todo es igual porque todo el mundo va a interponer juicio electoral. Estos criterios se vieron materializados en las jurisprudencias 12 y 13 ambas de 2021, aunque obviamente en caso que la reforma quede firme, pues van a tener que dejar de tener aplicación derivado de esta reforma, ¿no? y la verdad tanto trabajo que costó dilucidar cuál era la vía, qué era lo que se iba a hacer y pues esta reforma parece que nos quita estas tesis que nos aclaraban tanto y que fueron tan útiles en su momento. Una de ellas lleva por rubro juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano es una vía independiente o simultánea al procedimiento especial sancionador para impugnar actos o resoluciones en contextos de violencia política en razón de género. Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano es la vía procedente para controvertir las determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia política en razón de género tanto por la persona física responsable como por la denuncia. Justo en cuanto a la pérdida del modo honesto de vivir, recordemos que en el proceso electoral 2020-2021 el INE canceló el registro de unas candidaturas a considerar que no cumplían con el requisito de contar con un modo honesto de vivir, toda vez que las personas de esas candidaturas habían sido sentenciadas por violencia política por razones de género. En la presentación de la declaración 3 de 3, las personas de esas candidaturas omitieron la referencia a la sanción que se les impuso por BPG. Sin embargo, al verificar los informes, el INE encontró la sentencia impuesta a esas personas, por lo que decidió cancelar las candidaturas. Se argumentó que esas personas mintieron y por tanto no cumplían con el requisito de contar con un modo honesto de vivir. La resolución es recurrida ante la Sala Superior y mediante la sentencia sub-RAP 138 de 2021 ordenó restituir las candidaturas. En sesión pública, las magistradas y magistrados por unanimidad de votos estimaron que el INE carece de atribución para determinar la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir de las personas. Dijeron que dicha atribución es exclusiva de la autoridad jurisdiccional electoral o bien la autoridad que resuelva el procedimiento sancionador que tenga por acreditada la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las magistradas y magistrados de la Sala Superior resaltaron que el INE requería que una autoridad jurisdiccional hubiera declarado previamente la existencia o comisión de violencia política de género, por ejemplo, que las mismas sentencias en donde se estableció la existencia de BPG hubieran establecido que dichas conductas ameritaban la pérdida de la presunción de un modo honesto de vivir. Por ello, decidieron revocar la determinación del INE con la cual implicaba la restitución del registro de las candidaturas. Es parte de la labor jurisdiccional establecer sanciones proporcionales con las conductas que se cometen y eso también es parte fundamental para garantizar el debido proceso y velar por los derechos de todas las partes en un proceso y eso tampoco se puede perder de vista porque, como les dije, son obligaciones nacionales e internacionales que tenemos las autoridades en beneficio de toda la ciudadanía. En cuanto a las otras vías para denunciar violencia política contra las mujeres por razón de género, el decreto de reforma señaló que estaba la vía penal, están definidas qué conductas se consideran como delitos, así como sus sanciones que pueden ir desde multas hasta privación de la libertad y corresponderá a la autoridad penal. Y una tercera vía que es la vía administrativa, pues se señala que la persona servidora pública incurrirá en abuso de funciones cuando realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Las sanciones en esta vía pueden ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo que se desempeña. ¿Por qué es importante esta distinción de vías y quién se encargará de atenderlas? Porque no todo lo podemos atender por la vía electoral. En un inicio todo lo queríamos ver por la vía electoral, pero poco a poco se fueron poniendo límites y se vio que no podía ser así. Las autoridades electorales son instituciones especializadas que se encargan de tutelar y garantizar los derechos político-electorales de toda la ciudadanía. Bajo esa potestad tienen la competencia para conocer y sancionar conductas que configuren violencia política contra las mujeres por razones de género cuando se trate de proteger únicamente esos derechos. Esta cuestión en un principio trajo muchísimas confusiones para las autoridades electorales, quienes llegamos a conocer de asuntos de funcionarias que fueron violentadas por razones de género, pero dichas funcionarias no habían sido electos de manera popular, es decir, a través del voto. Por tal motivo, la Sala Superior emitió una sentencia en el juicio de la ciudadanía 10.112 de 2020 en la que se revocó la decisión de un tribunal electoral local porque se consideró que no era materia electoral la denuncia de actos constitutivos de violencia política por razones de género por parte de una funcionaria pública que tiene un cargo de dirección en un ayuntamiento. En esa decisión se determinó que los casos relacionados con posibles actos de violencia política por razón de género solo son competencia electoral cuando se involucren derechos político-electorales, lo cual en ese asunto no sucedía, ya que el derecho a proteger era el debido ejercicio de un cargo de la función pública con carácter administrativo en el ayuntamiento y no uno de elección popular a pesar de que la persona denunciada era la síndica municipal quien sí ejercía un cargo de elección popular. En la sala regional Guadalajara tuvimos un asunto también en el que antes de esta sentencia todavía pudimos proteger el derecho de una persona, en este caso se trataba de una mujer trans que ella ocupaba un cargo dentro de la administración, no era un cargo de elección popular y todavía pudimos proteger su derecho. Ya después de esta sentencia obviamente no será imposible. Otro punto que me parece importante debemos tener claro es lo que se abordó en el juicio de la ciudadanía 441 de 2022. En este asunto se denunciaron actos de violencia política pero que se enmarcaron en lo que es la inmunidad parlamentaria. En la sesión del 4 de mayo que fue cuando se resolvió, me parece adecuado destacar la intervención de la magistrada Janine Notalora quien señaló que en un asunto muy similar el recurso de reconsideración 594 de 2019 referente a denuncias de BPG por parte de congresistas en el estado de Morelos, la sala superior determinó dos puntos concretos. Una, que un legislador o legisladora no está absolutamente protegido en su fusión parlamentaria de ser sujeto a algún mecanismo de control, sino únicamente de aquellos que provocan de agentes externos al propio parlamento. Dos, que entre los límites en el actuar de las y los legisladores se encuentran justamente procedimientos disciplinarios y por lo tanto la inviolabilidad protege a las y los miembros de los órganos legislativos de agentes externos, mientras que las medidas disciplinarias son reglas internas que se aplican por el propio reglamento. A partir de esos criterios, la sala superior concluyó en los casos donde se alegaba que ciertas manifestaciones realizadas en el seno legislativo por quien ocupa una curul constituyen violencia política de género y deben ser resueltos por el Congreso respectivo conforme a su normativa y a sus procedimientos internos. Esto contribuye justamente a generar un mecanismo permanente dentro del propio órgano legislativo tendente a evitar la repetición de este tipo de conductas, así como el diseño de sanciones y reparaciones estructurales y transformadoras. Además, hace partícipe al Congreso de los esfuerzos por erradicar esa violencia y se genera mayor efectividad al reducir las posibilidades de litigio. Volviendo un poco a las vías para impugnar en materia electoral, la programa Comisión de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género quisiera poner énfasis en el procedimiento administrativo sancionador. Disculpen si en un primer momento me refiero únicamente a la parte federal y a cómo está regular. Sería imposible hablar de cada una de las entidades federativas, aunque en general se regulan de forma muy parecida, solamente hay algunas entidades federativas que no hicieron esta división de que la autoridad administrativa fuera la que investigara y la autoridad jurisdiccional fuera la que impusiera la sanción. En el caso de mi circunscripción tenemos el caso de Durango que lleva todo el procedimiento especial sancionador, tanto la parte de investigación como la de sanción y es en contra de la resolución que emitan que pueden ir al tribunal local. Y en un segundo momento voy a abordar algunas problemáticas que hemos visto en la sala regional Guadalajara tratándose de estos procedimientos en las autoridades locales de la circunscripción. Recordemos que en el decreto de reformas de 2020 sobre violencia política contra las mujeres por razón de género se reformó la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Dentro de los artículos reformados están aquellos que se refieren al procedimiento administrativo sancionador. Me parece muy importante destacar también que se retoma la definición de violencia política contenida en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y se reconoce que esta puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la misma ley. También se establece que los sujetos pueden ser responsables de las conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres a razón de género contenidas en el artículo 442 bis así como en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El cambio es que ahora será la dirección ejecutiva jurídica y de lo contencioso electoral la encargada de llevar a cabo el procedimiento antes era la unidad técnica. Pero realmente el procedimiento y eso quedaron intocados con la reforma salvo esto que será ahora la dirección ejecutiva jurídica y de lo contencioso electoral la encargada de llevar a cabo el procedimiento. El procedimiento está regulado en el artículo 474 bis obviamente derivado del decreto a diversas disposiciones el 31 de agosto de 2020 el INE aprobó el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y quiero destacar cuáles son los principales objetivos de este reglamento sabiendo de todos modos que tendrán que sufrir alguna modificación si es que esta última reforma o plan B llegaran a quedar este de alguna manera firmes. Me parece importante que en este reglamento se delimite y puntualiza los supuestos que serán aplicables a los nuevos PES en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género se señalan las particularidades de las medidas de protección respecto a las reglas para su solicitud plazos competencia de las autoridades y seguimiento entre otros identifica y especifica las reglas procesales diferenciadas entre los PES en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y esto me parece fundamental porque al principio digo yo no sé si les pasó en sus respectivos institutos o no aquí sí tuvimos el caso de algunos institutos en la circunscripción y sobre todo algunos tribunales que resolvían como el procedimiento especial sancionador de actos anticipados de pre-campaña y de campaña cuando no se entendía que la violencia política tenía reglas específicas o sea que si se le denominó igual no quería decir que fuera exactamente las mismas reglas ni los mismos elementos los que tuvieran que aprobarse también delimitó la competencia de la entonces unidad técnica de lo contencioso electoral ahora dirección ejecutiva jurídica de lo contencioso electoral y de los órganos desconcentrados del INE respecto a las acciones a desarrollar en la sustanciación de dichos procedimientos especiales sancionadores a fin de señalar claramente la forma de intervención de las autoridades en la materia el reglamento tiene por objeto regular el trámite y sustanciación del PES respecto a las faltas administrativas establecidas en la ley general de instituciones y procedimientos electorales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género dentro de los principales temas que se normaron destacan los siguientes se incorporan conceptos vinculados con la materia objeto del reglamento tales como actuar con perspectiva de género análisis de riesgo estereotipo de género interseccionalidad perspectiva de género plan de seguridad víctimas directas indirectas y potenciales tutela preventiva y violencia política contra las mujeres en razón de género entre otros en cuanto a la interpretación del reglamento se debe resaltar la aplicación de la ley general de víctimas y la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia se incluyen principios y garantías para la atención de las víctilas tales como la buena fe dignidad respeto y protección de las personas coadyuvanza confidencialidad personal cualificado debida diligencia imparcialidad y contradicción prohibición de represalias colaboración investigación de los hechos y máxima protección se prevé la solicitud de medidas de protección a las autoridades competentes con la finalidad de atender de manera inmediata situaciones de riesgo adicionales e inminentes planteadas por la víctima siempre que se cumplan con los presupuestos de gravedad urgencia y posible irreparabilidad respecto al cómputo de los plazos se propone que tratándose de la tramitación y sustanciación de los PES en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género así como las que deriven del dictado de medidas cautelares y de protección todos los días y horas sean largas en cuanto a las notificaciones se contempla la posibilidad de que sean de manera electrónica para la cual las partes deberán indicarlo así en el escrito inicial de queja y en la contestación al emplazamiento o en su defecto solicitarlo por escrito en cualquier etapa de procedimiento incluso las notificaciones de carácter personal podrán ser por esa vía siempre y cuando sea a solicitud expresa de las partes se prevé que la queja o denuncia puede ser presentada por la víctima o víctimas o por terceros siempre que se cuente con su consentimiento si la queja es presentada por terceros el consentimiento podrá acreditarse mediante cualquier elemento que genere certeza a la autoridad instructora de la voluntad de la víctima de dar inicio al procedimiento como poder notarial carta a poder siente firmada por dos testigos comparecencia entre cualquier órgano del instituto de autoridad de fe pública llamada telefónica correo electrónica video llamado entre otros ello considerando que existen condiciones de riesgo por las cuales la víctima no se encuentra en posibilidad de presentarla de manera directa con lo cual además se logra su mayor protección podrá iniciarse el procedimiento especial de manera oficiosa siempre y cuando la víctima sea informada y consienta dicha acción se prevé la posibilidad de que la parte denunciante solicite la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos de manera virtual tratándose del procedimiento se advierte lo siguiente si del análisis de las constancias aportadas por la persona denunciante se advierte la falta de indicios suficientes para iniciar la investigación la unidad técnica ahora dirección dictará las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación preliminar con perspectiva de género atendiendo al objeto y al carácter sumario del procedimiento debiendo justificar para tal efecto su necesidad y oportunidad en este caso el plazo para la admisión se computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios admitida la denuncia sin perjuicio de realizar las diligencias que estime necesarias la unidad técnica emplazará la parte denunciada y notificará la parte denunciante para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la debida integración del expediente haciéndole saber a la persona denunciada la infracción que se le imputa para lo cual se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos así como de todas y cada una de las constancias que integren el expediente en copia simple o medio magnético la audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de forma ininterrumpida será oral conducida por personal de la unidad y firmarán quienes haya intervenido las partes pueden acudir a través de sus representantes y aunque las partes no vayan la audiencia de alegatos se llevará a cabo abierta la audiencia se da el uso de la voz a la parte denunciante y a la parte denunciada a cada uno hasta por 30 minutos si la parte denunciada es omisa en contestar sobre dichas imputaciones únicamente tendrá como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados la unidad técnica resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo concluido el desahogo de las pruebas la unidad técnica concederá en forma sucesiva el uso de la voz a la parte denunciante y a la parte denunciada para que formulen sus alegatos cada parte 15 minutos culminada esta etapa se cerrará el acta y se dará por terminada la audiencia puede solicitarse que la audiencia se lleve a cabo de forma virtual el procedimiento está establecido en el reglamento concluirá la audiencia la unidad técnica remitirá de inmediato al expediente la sala regional especializada junto con un informe circunstanciado que deberá satisfacer los requisitos establecidos en el reglamento como podemos ver es un plazo muy breve a nivel local en la sala regional Guadalajara nos hemos encontrado con algunos problemas en la etapa de sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores considero necesario destacar la importancia que tiene el hecho de que tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales al sustanciar y resolver los procedimientos especiales sancionadores tengan especial cuidado en garantizar y respetar las formalidades esenciales del procedimiento con la finalidad de que las partes denunciantes y denunciadas cuenten con los elementos y garantías necesarios para ejercer una debida audiencia y defensa garantizándoles con ello el debido proceso lo anterior derivado de la trascendencia de las actividades que desarrollan las autoridades que intervienen en el PES por BPG toda vez que estas deberán ser llevadas a cabo con una perspectiva de género de manera diligente y exhaustiva procurando una protección reforzada a los derechos de la presunta víctima y siempre con pleno respeto a las garantías procesales establecidas en favor de las personas gobernadas esto es así puesto que es recurrente que las determinaciones de fondo de los PES por BPG sean objeto de revocación por acreditarse violaciones de carácter procesal que al resultar fundadas en ocasiones no solamente conllevan el efecto del dictado de una nueva resolución sino que incluso ameritan la reposición del procedimiento de investigación e instrucción llevado ante la autoridad administrativa electoral lo cual en algunos casos podría llevar al extremo de revictimizar a la parte denunciante al orillarla a pasar una y otra vez por dicho procedimiento como consecuencia de tales inconsistencias a continuación quiero hablarles de algunos casos que hemos tenido en la sala regional guadalajara y en los cuales detectamos violaciones de tipo procesal como muestra de lo anterior encontramos casos en los cuales la autoridad jurisdiccional ha omitido la realización de alguna etapa del procedimiento especial sancionador en la forma en que se encuentra establecido en la normativa local como por ejemplo podría ser la celebración de una audiencia lo cual ha dado lugar a la revocación de la resolución impugnada previa reposición del procedimiento correspondiente y desahogo de las fases procesales omitidas en este caso se trató de un asunto de Sonora en donde además de la audiencia que pueda haber digamos ante la autoridad administrativa también hay una audiencia ante la autoridad jurisdiccional y esta por no revictimizar a la víctima no se celebró y sin embargo la víctima vino aquí a impugnar que no se había celebrado esa audiencia y que para ella era indispensable porque quería aportar elementos y quería esta audiencia entonces como vemos es mejor no saltarse en ninguna de las etapas otros asuntos tuvieron que ver con la fase de investigación cuando el expediente llega a la autoridad jurisdiccional y esta advierte que hay deficiencias en la fase de investigación deberá regresar el expediente a la autoridad sustanciadora para que realice las diligencias necesarias a fin de que el expediente cuente con todos los elementos necesarios para resolver en ese sentido es conveniente comentar también que ha habido ocasiones en que los tribunales locales declaran la inexistencia de la infracción denunciada al estimar que no existían elementos suficientes para tener por acreditado los hechos alegados cuando hubieran podido hacerse otras diligencias para llegarse de más elementos que tal vez si hubieran acreditado esta violencia ante este caso la sala regional guadalajara se ha visto en la necesidad de revocar estas determinaciones al considerar que no se llevaron a cabo las diligencias de investigación que exige la sustanciación de este tipo de procedimientos máxima diligencia por lo que también se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se llevaron a cabo los actos necesarios para el esclarecimiento de los hechos a fin de que en su momento se emitiera una nueva resolución o por ejemplo lo que hacen muchos tribunales es que ellos hacen como diligencias para mejor proveer nada más que muchas veces se olvidan de darle vista a la contraparte para que manifieste lo que a su derecho convenga digo porque no puedo yo traer nuevos elementos al juicio y que la otra parte no esté enterada porque es una clara violación procesal también puede haber por ejemplo problemas con el emplazamiento agotada la fase de investigación se debe emplazar a la parte denunciada para que comparezca la audiencia de pruebas y alegatos y tenga la oportunidad de defenderse de las imputaciones formuladas por la parte actora ahora en este punto hay que resaltar la importancia de un debido emplazamiento en la configuración de la infracción por bpg existe un marco normativo que no se agota en un solo código o ley es decir ordinariamente la ley electoral prevé algunos supuestos de violencia política sin embargo existen otros supuestos en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia o su equivalente en cada entidad federativa que complementan la ley electoral y que debe ser observada en cada expediente que se denuncia bpg hacía mención de un correcto emplazamiento toda vez que con esta acción procesalmente se dota a las partes de un equilibrio procesal toda vez que ambas tienen el derecho en primer término al esclarecimiento de los hechos controvertidos en segunda tanto la víctima tiene derecho que en su caso si sanciona a su agresor se le repare el daño y se le proteja a través de las medidas conducentes así como la parte denunciada tiene el derecho a defenderse de los hechos que se le imputan para que ambas partes accedan a dichas garantías procesales acción y contradicción resulta indispensable que al momento de admitir la denuncia momento en el que se traba o se define la litis se señale específicamente la conducta por lo que se le esté iniciando el procedimiento y en cuál de las hipótesis normativas se encuadra si tú usas la definición genérica de violencia es muy difícil muchas veces probar los elementos pero si uno va a las conductas específicas seguramente esa probable conducta estará encuadrada en alguna de esas conductas específicas nos hemos encontrado casos en los que tanto en la instancia administrativa como en la jurisdiccional siguen el procedimiento abordando la BPG de una manera jerérica cuando de la narración de los hechos se advertía que se estaba ante la presencia de un determinado tipo de violencia por una determinada conducta tal fue el ejemplo del juicio de la ciudadanía 17 y 25 de 2022 en otro caso también se estudió la violencia política con el tipo genérico y se pasó por alto que la tipicidad específica consistía en obstaculizar la campaña de modo que se impidiera que la competencia electoral se desarrollara en condiciones de igualdad económica o patrimonial ejemplo de esto es el juicio de la ciudadanía 765 en estos asuntos se revocaron las resoluciones a fin de reponer el procedimiento hasta la etapa procesal que en cada expediente ameritara ahora bien como comentaba al principio del tema es muy importante el equilibrio procesal entre las partes y dar a conocer a la parte denunciada las razones por las cuales se queja la denunciante y en qué conducta podrían encuadrar pues ya que forma parte de su garantía de audiencia es muy común que en la mayoría de nuestras demandas venga alegada justamente la violación a la garantía de audiencia bajo este contexto al existir diversas modulidades de BPG y cada una con una formación legal específica se hace necesario que en la instauración de procedimientos especiales sancionadores se precisen las conductas específicas que fueron objeto de denuncia para que la persona denunciada pueda formular una defensa adecuada de no ser así se corre el riesgo de una concepción demasiado amplia y ambigua que imposibilite el adecuado ejercicio de la garantía de audiencia al no saberse cuál es exactamente la descripción típica por la que se le emplaza al procedimiento en la sala regional guadalajara ya tuvimos un asunto en el que un tribunal local al ordenar el inicio oficioso de un PES por BPG fue omiso en referir tanto al momento de ordenar la instalación del procedimiento como en los acuerdos de emplazamiento realizados por el instituto local las fracciones específicas de los artículos y la modalidad de BPG por la cual se realizó la acusación al respecto en la sala la sala regional determinamos revocar la resolución impugnada al considerar que ante la tipicidad de formación alternativa de la BPG en la normativa actual con la irregularidad señalada se imposibilitó el adecuado ejercicio de la garantía de audiencia de la parte acusada al impedirle conocer cuál era exactamente la descripción típica por la que fue emplazado a un PES por BPG juicio de la ciudadanía 118 y juicio de la 2021 y juicio de la ciudadanía 68 de 2022 de no respetarse tales exigencias se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia que es evitar la indefensión del imputado dicho de otro modo la indebida fundamentación se traduce en una violación al derecho humano a la adecuada defensa sobre todo porque la sanción de este tipo de conductas infractoras amerita un cuidadoso abordaje de la tipicidad sus elementos y las pruebas necesarias para demostrarlas pues una sanción es una restricción del 12 pleno de los derechos fundamentales que requiere plena justificación además que en este tipo de casos se instauran medidas de reparación integral del daño que en ocasiones implica publicitar a los sujetos infractores con esto no quiere decir que en la sala guadalajara defendamos a los presuntos infractores pero si tú cumples con todas las formularies del procedimiento no tienes que volver a iniciarlo y que por una mera cuestión procesal no dilatas la justicia a la presunta víctima también está el tema de la reversión de la carga de la prueba en el recurso de reconsideración 91 de 2020 contiene un criterio muy importante que es el de la reversión de la carga de la prueba conforme a dicho precedente en la apreciación o valoración de las pruebas el juzgador debe conciliar los diversos principios que rodean el caso en principio sostuvo la sala superior de advertir que los elementos de prueba no son suficientes para aclarar la situación de violencia vulnerabilidad o discriminación por razones de género se ordenará recabar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones todo ello teniendo en cuenta la presunción de inocencia aquí nos detenemos para destacar dos cuestiones primero la operación del principio de la reversión de la carga de la prueba como el de la presunción de veracidad de lo afirmado por la presenta víctima de BPG que también abordaremos surge precisamente por virtud de que los elementos de prueba con que se cuente no sean suficientes para aclarar la situación de violencia denunciada segundo que el deber de recabar las pruebas para superar esa falta de claridad es a cargo de la autoridad investigadora actualizándose una excepción de la carga de la prueba para la parte denunciante y en ese procedimiento la autoridad debe observar el principio de presunción de inocencia en ese sentido la sala superior ha estimado que el presunto infractor es quien puede encontrarse generalmente en las mejores circunstancias para aprobar los hechos narrados por la víctima respecto de actos que se reputan configurativos de la violencia política en razón de género para entender los alcances de la anterior afirmación cabe citar lo firmado por la primera sala de la Suprema Corte en la tesis denominada que lleva de rubro carga dinámica de la prueba supuestos en los que la autoridad jurisdiccional puede excepcionalmente revertir la carga de la prueba con forma la cual se afirma que si bien es cierto que por regla general corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción excepcionalmente procede invertir esa obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique algunos de estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho la anterior determinación tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios como una manifestación del debido proceso la cual exige la existencia de un equilibrio procesal entre ellas de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no meramente formal lo que implica que cualquier situación de facto que impida mantener ese equilibrio debe ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante las herramientas correspondientes por lo tanto procede a invertir la carga de la prueba cuando derivado de las circunstancias particulares del caso la parte actora esté imposibilitada o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de justificarlo y en contrapartida la parte demandada cuente con una mayor disponibilidad de los medios de convicción y una mejor facilidad para aportarlos al juicio a fin de acreditar el hecho contrario regresando con lo sostenido por la sala superior es de señalar que esta decisión de la reversión de carga de la prueba no es distinta a lo que sucede en otras materias del derecho como la laboral o penal es decir en la configuración de otras acciones discriminatorias de derechos humanos como lo es respecto del acoso laboral o móvil los casos de violencia sexual los despidos injustificados en razón del género o porque la persona se encuentra en una situación de desventaja así la judicatura federal ha establecido diversos criterios en los que se establece que debe operar la reversión de la carga de la prueba en atención al principio de facilidad probatoria por ejemplo en los casos laborales debe evitarse cualquier situación de discriminación que pudieran sufrir a vida cuenta que en un ambiente de trabajo libre de violencia y discriminación constituye un aspecto de interés social de igual forma se ha establecido que en los casos de la situación en que se encuentran las personas privadas de su libertad cuando alegan tortura psicológica el estado está obligado a desvirtuar lo dicho por esa persona en reclusión en los casos de despido de trabajadores de confianza al servicio del estado por motivo de su embarazo la judicatura señala que conforme a criterio de juzgar con perspectiva de género y porque ya se trata de actuaciones discriminatorias por razón de género corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en los criterios anteriores está de por medio el reclamo de una violación a un derecho humano protegido en el artículo primero párrafo quinto de la constitución por ello el principio de carga de la prueba respecto de a quien afirma está obligado a aprobar debe ponderarse de otra manera pues en un caso de discriminación para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato la carga de la prueba debe recaer en la parte demandada cuando se aporten indicios de la existencia de esa discriminación ese razonamiento se refuerza con los criterios emitidos por la corte interamericana de derechos humanos órgano que desarrolló el concepto de discriminación estructural y señaló que la carga de la prueba la tiene el estado cuando las víctimas pertenecen a un grupo estructuralmente desaventajado porque se origina una dificultad probatoria para ellas ante la complejidad de probar las políticas y prácticas discriminatorias de facto o de yure ya que sean intencionales o no también llamada discriminación indirecta en el mismo precedente la sala superior sostuvo que en casos de violencia política contra las mujeres por razón de género la prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre la que pertenece en los hechos narrados la manifestación por actos de bpg de la víctima si se enlaza a cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios aunque no sea de la misma calidad en conjunto puede integrar prueba circunstancial de valor pleno en ese tenor la valoración de las pruebas en caso de violencia política contra las mujeres en razón de género debe realizarse con perspectiva de género en el cual no se traslade a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para aprobar los hechos ello con el fin de impedir una interpretación tradicional de las pruebas y se dicten resoluciones carentes de consideraciones de género lo cual obstaculiza por un lado el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y por otro la visión libre de estigmas respecto de las mujeres que se atreven a denunciar por tanto si la previsión que excepciona la regla de la carga probatoria establecida como habitual es la inversión de la carga de la prueba que la justicia debe considerar cuando una persona víctima de violencia lo denuncia esto es la persona demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar la inexistencia de los hechos en los que se basa la infracción en consecuencia es de vital relevancia advertir que como en los casos de violencia política en razón de género se encuentra involucrado un acto de discriminación por tanto opera la figura de la reversión de la carga de la prueba respecto a la evolución del criterio de la reversión de la carga probatoria en el recurso en el rec 200 de 2022 el tribunal ordenó la reposición del procedimiento a través del cual se analizaba una denuncia por violencia política en razón de género debido a que se constató que no se le hizo del conocimiento a la parte denunciada durante el proceso que le sería aplicado el criterio de la reversión de la carga probatoria siendo que dicho criterio se trata de una excepción que no está prevista en la ley o jurisprudencialmente por tanto si no se comunicaba que le sería aplicada la reversión de la carga probatoria no existe manera de que la persona denunciada tenga conocimiento de ella y pueda llevar una defensa adecuada también está el derecho contradictorio de la prueba la primera sala de la corte ha establecido la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia lo cual adquiere una connotación especial en los casos de BTG ello implica actuar de manera eficaz ante las denuncias pues los órganos investigadores e impartidores de justicia que incumplen con esa obligación podrían condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular lo anterior tiene diversas implicaciones pero una muy relevante es que si de los medios de prueba se deriva que la afectación a los derechos de las mujeres se desarrolló dentro de un contexto de discriminación y razón de género ello repercute en el estándar de prueba aplicar para tener por demostrada concretamente esa violación además el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres exige de las autoridades de las autoridades que conozcan de denuncias sobre hechos de esa naturaleza asumir una actitud de mayor amplitud considerativa e interpretativa y de flexibilidad en la aplicación de reglas procesales a efecto de impedir que las conductas violatorias se tornen invisibles y propiciar una investigación completa y coherente en este punto me parece también de suma importancia retomar nuevamente el equilibrio procesal toda vez que si bien se deben proteger de manera especial el derecho de acceso a la justicia de las mujeres denunciantes a la par se debe también vigilar que se cumplan los derechos de la parte denunciada el principio de contradicción consistente en permitir a ambas partes la posibilidad de intervenir en el desahogo de la probanza ya sea para constatar su existencia o incluso cuestionar su idoneidad y por su parte la autoridad jurisdiccional se encuentra con pérdida valoral íntegramente el caudal probatorio a partir de la forma en que se produjo cada prueba así como su contenido lo cual se consigue únicamente previo análisis por menorizado de todas y cada una de las pruebas por lo que una apreciación dogmática genérica se traduciría en una infracción a las disposiciones legales aplicables y por tanto entraña también una violación a los principios de legalidad y exhaustividad y una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento tales como la presunción de inocencia la inversión de la carga de la prueba la igualdad procesal y el principio de contradicción en un asunto resuelto en la sala el edificio de la ciudadana 41 de 2022 dentro de un procedimiento sancionador especial la autoridad responsable tomó en cuenta pruebas testimoniales que se desahogaron sin la presencia del inculpado es decir sin permitir su intervención en la producción de la prueba y por ende infligiendo el principio de contradictorio que es una vertiente de la garantía constitucional de defensa sin que lo anterior contradiga el principio de que el dicho de la víctima cobre especial preponderancia en un PES relacionado con BPG pues ello permite agotar todas las líneas de investigación posibles que lleven al esclarecimiento de los hechos denunciados así una vez concluida la investigación y a la luz de las pruebas que ofrecen en el expediente la valoración del testimonio de la víctima deberá llevarse a cabo atendiendo a la forma en que se desahogó y su fiabilidad derivada de mayor o menor observancia de la garantía de defensa al practicar la prueba para abordar su estudio en adminiculación con el resto de las probancias en el caso que les comento no se observaron las formalidades de las testimoniales consecuentemente se inobservó el principio de contradictorio por lo que se revocaron las pruebas testimoniales se ordenó reponer el procedimiento y emitir una nueva sentencia ello respetando el principio legal de contradictorio las garantías constitucionales de audiencia y debido proceso como se puede apreciar de los ejemplos indicados han sido reiteradas las ocasiones en que a través de juicios de la ciudadanía promovidos en contra de las resoluciones dictadas en los PES por BPG se ha logrado demostrar la actualización de violaciones de carácter procesal que como ya se dijo han tenido como consecuencia la revocación de las resoluciones controvertidos para los efectos de la reposición de los procedimientos administrativos y el dictado de una nueva resolución por ello la importancia de que las autoridades encargadas de la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores pongan especial atención y cuidado en garantizar para ambas partes el cumplimiento del debido proceso y que no tengan que repetirse los procesos y esto dilate la justicia y la reparación a la presunta víctima y último punto en el que quisiera poner especial atención es que cuando desarrollamos digamos el por qué está acreditada la violencia política contra las mujeres por razón de género de verdad les vuelvo a insistir tenemos 22 conductas que es mucho más fácil encuadrar ahí alguna de las en esas conductas el hecho denunciado a que intentemos con esta con esta con esta disposición o esta definición genérica encuadrar ahí los hechos denunciados incluso la jurisprudencia 21 de 2018 fue muy importante pero como pero era un marco referencial antes de aprobar de que se aprobara específicamente esta serie de conductas ya claramente tipificadas en la sala regional Guadalajara la verdad lo que pensamos es que es mucho más sencillo encuadrar en alguna de estas en alguna de estas conductas esta en alguna de estas conductas los hechos denunciados y es por ello que es mucho mejor este que se utilice digamos estas conductas particulares no tanto que pretendamos encuadrar en una definición global y yo con esto cerraría mi exposición muchísimas gracias muchas gracias magistrada la verdad es que le agradecemos mucho porque se analizó muy a fondo este tema pues no solamente del tema de la BPG sino el tema también de los procedimientos especiales sancionadores de los medios de impugnación con la nueva ley general de medios de impugnación en materia electoral que la verdad pues es muy complejo y quiero retomar una cuestión mientras se animan nuestras compañeras y compañeros de participar una cuestión que usted nos comentaba al principio que es bien importante de la reforma tal para decirse magistrada que regresamos hace 15 o 20 años con los criterios que están incorporando en la norma porque por un lado en la norma y en la exposición de motivos dicen de que el tribunal se está excediendo en sus facultades interpretativas pero por otro lado todos los criterios del tribunal en paridad en igualdad en muchísimas otras cosas más los incorporan en la reforma porque ahí hay prácticamente copian y pegan las sentencias del tribunal electoral de las salas regionales y de la sala superior pero por otro lado también parece que les dolió mucho a los partidos políticos el tema de la violencia política en razón de género y que pues se impidiera la participación de las personas violentadoras en este caso para los procesos electorales entonces usted toca un tema bien importante que es el que la reforma trae de que hasta el final pues es donde se van a poder valorar o se van a poder justificar estos temas pero que pasa por ejemplo con la precandidata que le es violentada en el proceso de selección interna pues porque no se le dan la misma asignación de recursos porque no tienen el mismo posicionamiento en medios de comunicación en fin o sea este y ella ya no queda como candidata pero se queda demostrado una violación obviamente pues ese es uno de los grandes temas que brincan ahora tal parece que es una lucha de que yo soy el que hago la ley pero tú no puedes interpretar la ley porque tú eres el que interpretas la ley pero al final de cuentas creo que vamos a llegar a ese a esa que aquí tiene que ver con mi pregunta vamos a llegar a esa a tratar de dar la respuesta que es primero el huevo o la gallina pero vamos a tratar de llegar a esa respuesta de que la autoridad por contumacia interpretativa de los derechos humanos de la ley y de la constitucionalidad es el órgano jurisdiccional no es ni el congreso no es ni el ejecutivo no es ni los ayuntamientos no es el poder judicial que cree que pase con ese esa película que ya vimos hace como 15 o 20 años este que yo Ramón o este o María Hortencia o Lilia Sánchez Liliana Sánchez vaya a decir vaya con la magistrada Gaby diga oiga sabe que pues me están violentando aquí mis derechos y creo que esta norma viene siendo inconstitucional y por lo tanto que no se apliquen ah porque también se atrevieron a decir saben que los efectos de las resoluciones en las cuales se declare la inaplicación o la inconstitucionalidad si nada más es para ese asunto no para los demás no ese criterio también lo marcaron que opina usted al respecto el papel del órgano jurisdiccional en esos temas ay de la monjería yo digo que no nos pueden prohibir ejercer una de nuestras principales atribuciones que es la de interpretar la norma porque para eso estamos los tribunales o sea nos guste o no nos guste para eso estamos los tribunales y digamos yo creo que no ha sido en ningún afán de andar molestando a nadie ni mucho menos sino justamente de potenciar estos derechos políticos electorales o sea yo pienso por ejemplo no sé si la 12.624 no hubiera sido una realidad yo creo que seguiríamos peleando con el tema de las cuotas no verdad y no hubiéramos dado pasta en cabida a la paridad o sea porque durante muchísimo tiempo se dio oportunidad para que cumplieran por las buenas para que este 70-30 y luego el 60-40 por ejemplo fuera este voluntario y que pasaba no o sea era una mera simulación digo recordemos el caso justamente de las juanitas o sea llegan a su cargo y renuncian digo y no vayamos muy lejos o sea todavía hace poco en uno de los últimos procesos electorales en Chiapas si no me equivoco iba a pasar algo semejante y este y digo y luego frenó el instituto y si se les dijo ah sí pues te vas a quedar sin candidaturas digo desafortunadamente siempre hemos dicho que donde les duela a los partidos es en una en un registro de candidatura porque ni siquiera la verdad yo pienso que ni siquiera en la parte del dinero igual menos que sea una multa ya muy o sea considerable entonces bueno eso es otra cosa pero en el parte en la parte del registro de las candidaturas pues parece que ahí es donde sí les duele verdaderamente verdad porque cada quien quiere llevar a sus candidaturas a lo que han hecho de apuesta y tienen todo su derecho pero bueno pues entonces que también sus candidaturas pues no cometan este violaciones y la verdad yo sí pienso eso llámonos a pues acabo vas a decir que no puedo hacer una de mis principales funciones que es interpretar la ley sí y de hecho de hecho en esos clásicos usted recordará Eduardo García Maynes cuando aborda precisamente el tema de la creación de la ley dice que una de las fuentes del derecho son precisamente los criterios y las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales competentes es decir que ordena al poder legislativo hacer una interpretación de la ley o hacer un confliccionamiento de la ley acorde a derechos fundamentales acorde a derechos humanos y que bueno pues tal pareciese pues que ese tema es lastimoso y que genera ahí mucha mucha incomodidad y bueno pues apunta de este digo no me quiero este lo digo con todo respeto este pues de estar arrancando los pedazos de la ley que a mí no me conviene ni estarlos parchando pues se llega a esa situación y otro tema también el que comentaba del tema de fiscalización también resulta de que ahora desaparece misteriosamente en la legipe en las responsabilidades administrativas el tema relativo a la presentación de los informes de fiscalización o precisamente al tema de lo que es el rebase de los temas de los gastos de precampaña si y tanto para partidos políticos tanto para partidos políticos como como para candidatos independientes si y aparte le rezanan también ahí diciendo a ver tú no vas a poder suspender derechos políticos electorales si no es por las causas específicas que marca la constitución y que marca entonces yo te quito esto y tal pareciese que lo estaba comentando hoy en la mañana con un compañero un símil de que quien emitió la biselánea fiscal fuimos los ciudadanos y nosotros los ciudadanos dijimos que no era delito el no presentar nuestras declaraciones fiscales en hacer fraude a la ley pues esto fue lo que pasó desgraciadamente con esta reforma creo que ahí el tema es de que pues el tribunal no se si usted comparta la opinión va a seguir cumpliendo con su función como siempre la ha cumplido la ha cumplido a cabalidad de ser el máximo intérprete de los derechos humanos y de los derechos vertientes de derechos políticos electorales y de los derechos fundamentales en este caso yo la verdad espero que así sea vamos a mí recordando por ejemplo cuando la nulidad abstracta de la elección que no sé si recuerdan que inmediatamente vino una contrarreforma obligando que únicamente por lo que decía por las causas específicas y bueno que hizo el tribunal entonces vamos a hablar de violación a principios constitucionales que realmente era lo mismo que la causa abstracta de nulidad me limitas por aquí yo veo como puedo porque lo que tengo que proteger son derechos políticos electorales en el caso de estas elecciones pues es obviamente la certeza el que se apeguen a las reglas entonces ya veremos a ver cómo se nos van presentando cada uno de los de los temas que vienen la verdad y hay un tema interesante que solamente le quería comentar hay en el artículo 35 y 38 de la constitución que habla de los derechos de la ciudadanía y de la pérdida la suspensión de las prerrogativas ahí creo que se les olvidó una parte como no pasó la reforma de la constitución ahí dice que se podrán suspender las prerrogativas de la ciudadanía por sentencia ejecutoria no dice de quién dice por sentencia ejecutoria entonces ahí es una parte interesante en ese sentido no sé si alguien quiera hacer alguna porque va a parecer como que la clase fue para mí ahora estuvo padrísima la exposición mi querida magistrada Liliana no sé si quieras hacer algún comentario o alguien mi querida María Hortensia Jesús alguien que quiera hacer alguna pregunta por favor aprovechen porque la verdad es que casi no tenemos una conferencia a cargo de una magistrada tanquería ay no me gracias alguna duda o comentario digo y perdón si fue como muy técnica de cuestiones procesales pero si es muy importante porque desafortunadamente esta regrese y regrese los procedimientos especiales sancionadores sobre todo los procedimientos especiales sancionados por fallas procesales pues es terrible la verdad entonces por eso es que es tan importante sí tener cuidado yo sé que el tiempo es muy breve y que tal vez estamos exigiendo una cantidad de cosas este que no se pueden cumplir a veces en ese tiempo breve pero este pero si es porque digo o sea nosotros o sea basta con que te digan ah violación es la garantía de audiencia y pues si se viola la garantía de audiencia va para atrás y este y es un y es un problema ¿no? Sí totalmente este pues no sé aquí hay este funcionarios y funcionarias de los OPLES de Nuevo León de este Nayarit de Querétaro y de otras partes quizás se me están olvidando y también hay este litigantes y todo mi querida magistrada ¿no tienen algún comentario alguna duda? adicional bueno si no fuese así algún mensaje final mi querida magistrada y agradeciéndole en el que hermano su participación no pues al contrario la agradecida soy yo por esta invitación Ramón y gracias de verdad a todos ustedes por estar presentes en esta en esta sesión final del diplomado y este y bueno pues cualquier cosa estoy ahí en sus órdenes en la sala regional guadalajara guadalajara este te servirá Ramón si quieres que te comparta la presentación si desde luego si quieres me pongo de acuerdo con jessy para para que si le sirve la puedan compartir y puedan revisar sobre todo todos los precedentes que le cité digo para que vean digo la verdad hay veces que siento que nos metemos en honduras nosotros mismos en la sala regional guadalajara porque por no querer decirlo nosotros y darle su lugar al instituto o al tribunal local regresamos a muchas cosas que en realidad a veces yo siento que ya vienen muy dirigidas a lo que en realidad te lo tenías que haber hecho este pero bueno es un poco digamos para este o sea el decir bueno tú tienes la palabra tú dilo este pero toma en cuenta esto y esto y esto y esto y todo esto y todas las cosas que se tienen que tomar y digo lo que sí me da mucho gusto por ejemplo es cómo fue evolucionando estos procedimientos especiales sancionadores porque luego yo me acuerdo de los primeros que llegaron querían probar el elemento subjetivo y el temporal y o sea ellos decían qué parte no entendieron de la reforma que estos procedimientos son distintos o sea por qué le pusieron el mismo nombre que nada más causó confusión no lo sé pero este pero así no sé que decían no pues aquí se proban otros elementos no o sea no necesito andar probando este elementos temporales elementos objetivos este esa cosa oiga y una una pregunta a ver porque aquí hay muchas personas que están trabajando en los OPEs usted qué le sugeriría a los OPEs con base a esta reforma que tuvieran mucho cuidado porque el trabajo vamos el trabajo que tienen los OPEs es bien importante tanto para los tribunales electorales locales como para las entonces qué ruta de trabajo usted le sugeriría para que abordaran tanto los OPEs como los tribunales locales frente a esta esta reforma usted comentó una cosa bien interesante para juzgar con perspectiva de género hay también un manual y hay que respetarse eso desde el inicio del procedimiento desde la investigación de procedimiento para que le lleguen todos los elementos necesarios a los órganos jurisdiccionales y tengan la cabalidad todas las pruebas del caso y resuelvan este vamos en su conjunto no bien qué le sugeriría al órgano administrativo y al órgano jurisdiccional local pues lo que yo les he repetido en toda la conferencia que tienen que cuidar los derechos de las dos partes o sea yo sé que en este caso digamos como que hay una mayor protección a la víctima pero con poco podemos dejar al presunto victimario violando sus derechos o sea porque hasta lo peor que nos pueda parecer tiene derecho a una defensa adecuada entonces sobre todo yo les invitaría a que volteen a ver estas conductas específicas porque de verdad muchísimas veces es más fácil encuadrar los hechos narrados en la denuncia en una de las conductas específicas y entonces así ya tú de esa manera haces el emplazamiento o sea ya digamos como de alguna manera clasificando por qué eres por lo que lo estás acusando porque de verdad cuando se quiere hacer o sea la definición es muy buena pero en serio es nebulosa y yo siempre digo que o sea como pruebas muchas veces que fue por el hecho de ser mujer o sea es un elemento bien complejo si tú ya te vas y dices ah bueno a ver aquí dice que si tú le haces esto a una mujer este y te cuadra en una en una causal específica es muchísimo más es muchísimo más fácil poder ya este delimitar de qué es lo que le estás acusando y por ejemplo la otra parte podrá decirte oye no no fue a ella por ser mujer en realidad yo a todos los regidores no tienen oficina ninguno tiene oficina ah bueno usted lo prueba y pues ya ves que no está el elemento de por ser mujer pero ya con un elemento probatorio de la o sea la otra parte ya sabe que lo estás acusando porque le impide ejercer su trabajo porque no le das oficinas porque no le das adecuadamente toda la información que requiere para hacer su trabajo si la otra parte agarra y te dice oye no es en contra de ella en realidad porque además estos conflictos la verdad desafortunadamente ya saben se presentan en contra del presidente municipal que pertenece a un partido en contra de la regidora que pertenece a otro partido y entonces todas estas problemáticas que hay entre partidos en realidad se vean reflejados en problemáticas este de la manera de trabajar del ayuntamiento entonces yo es lo que les diría o sea intenten encuadrar en las conductas específicas es mucho más sencillo probarlo es mucho más sencillo para la otra parte también decirte oye si fue así o no fue así o si sabes que únicamente es a ella porque no o sea no hay otra manera o sea no tengo como probarte eso se lo hago a todo el mundo ¿no? porque digo si hay presidencias municipales que este que puede ser por ejemplo que nadie tenga oficina o sea que las instalaciones del ayuntamiento no se ven en realidad para que cada quien tenga una oficina entonces si aquí una persona viene y te dice oye es que no me da material de trabajo no este me asigno una oficina y esta persona te logra probar oye en realidad no es que no le dé yo a ella nadie tiene oficina o a nadie digo por ejemplo en otro asunto que tuvimos oye yo en realidad no invito a nadie a los eventos o sea hago una publicación en la página y el que quiera va ¿no? ah bueno pero entonces de esta manera esta parte te demuestra porque no es en contra de ella por ser mujer sino que es la conducta que tiene la presidencia municipal de llevar de llevarse a cabo ¿no? o sea y así se comporta es muy importante pero muchísimas gracias querida magistrada muchísimas gracias y bueno pues les agradecemos a todas y todos que hayan estado aquí en este diplomado y que pues haya a la magistrada que nos haya hecho favor de dar esta conferencia magistral cerramos ahora sí que con materles largos aquí este diplomado en administración de elecciones y bueno pues nos vemos en el próximo evento magistrada le mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por todo la están felicitando muchísimas gracias y muchísimas gracias Tania que estoy viendo su felicitación por hoy de mi participación en el este en el evento de la de la escuela judicial y de la UNAM claro que sí muchas gracias gracias le mando un fuerte abrazo cuídese mucho gracias buenas tardes gracias muy amable